Más de 15 instituciones se han reunido en un encuentro de cooperación médica en el ICOMEM. Médicos, enfermeros, voluntarios y embajadores de diferentes países han puesto en común propuestas para mejorar la salud de las personas en todos los rincones del mundo. 1.000 millones de personas necesitan acceso a cobertura universal de salud o 2.000 millones a preparación y dispuesta para las emergencias y 2.000 millones para una vida saludable. Así lo recordó Eduardo Celades, médico cooperante en UNICEF con más de 15 años de experiencia en cooperación internacional. Estas cifras se dan en un contexto en el que la pandemia ha tumbado los esfuerzos realizados en salud global en la última década. Pues en los últimos tres años se ha perdido el progreso de vacunación global que se había alcanzado en una década, en 10 años ahora. Lamenta la enfermera Esperanza Santos del Hospital Gregorio Marañón y cooperante en Médicos Sin Fronteras. Durante el emotivo evento se entregaron las ayudas a la cooperación a 12 instituciones que buscan financiar proyectos de entidades, ONGs o médicos particulares para mejorar la salud de los colectivos menos favorecidos. Además, las organizaciones que recibieron las ayudas el último año presentaron los resultados de los proyectos que fueron financiados por el colegio. Con varios proyectos del colegio médico se han reducido la mortalidad. Es el de malnutrición que se bajó del 65% al 6%. Cuenta el doctor de la Torre, que es el fundador de uno de los proyectos financiados por el ICOMEM y que ayuda a sostener a un pequeño hospital en el chat. Con anhelo será la Fundación ICOMEM la que adquiera las competencias en materia de cooperación y, por tanto, la que entregará las ayudas a los médicos e instituciones comprometidos con la salud global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!